Por si os lo preguntan, el concepto recorrido, parra, el recorrido es el dominio de la función vista de lado. O sea, como tu madre a mediodía cuando se queda traspuesta, pero tú mira la función así, mira el dominio. El dominio de la función tumbada es el conjunto de valores de y que tienen x. Es muy fácil, mirando en la gráfica. Os voy a poner una función típica, que no os hace falta, pero es divertida de ver. Hay una función que se llama seno, que es así, y se repite hasta el infinito. Para acá y para allá. Entonces tiene una particularidad, que es que el seno nunca pasa de 1 y nunca baja de menos 1. Del seno sabéis lo que es, es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y como esto siempre va a ser más higo que la hipotenusa, siempre te va a dar menos que 1. Entonces, el dominio sería todo R porque todas las x tienen y. Pero el recorrido sería B. Que es y tienen x. Y el recorrido sería de menos 1 a 1. Es decir, tú coges la función, la tumba, yo es que la veo así. Y mirad a ver hasta dónde llega. Esta llega de menos 1 a 1. Mire aquí hasta dónde llega. Entonces el dominio del seno es todo R y el recorrido es desde menos 1 hasta 1, incluyendo el menos 1 y el 1. Otras funciones divertidas para ver el recorrido. Bueno, una recta, por ejemplo, esta recta. Sigue por aquí, sigue por aquí. El dominio es todo R porque a toda x le encuentras una y. Y el recorrido también es todo R. ¿Vale? Porque a cada y le puedes encontrar una x. Sin embargo, las parábolas son más divertidas. Para hacer el dominio del recorrido. Por ejemplo, esta parábola. Esto es 1 y es así. Entonces ya está el infinito. El dominio es todo R. Porque te vas a encontrar para cada x una y. Pero el recorrido no es todo R. ¿Cuál es el recorrido? Porque te encuentras el 1. Aquí te encuentras x, x, x. Pero de aquí para abajo no existe la función. Igual que si os pongo esta. El dominio es todo R. Pero el recorrido no es todo R. De esta serie es de 0 para abajo. Es decir, desde menos infinito hasta 0. ¿Vale? Más funciones divertidas. Que podáis ver el recorrido. Os pueden poner en el examen perfectamente. Una función como esta. ¿Vale? Como esta. Que voy a dibujar. Le voy a dibujar. Pueden poner esta función. Esto no hace falta. Hasta aquí. Eso es una función. ¿Vale? Entonces el dominio sería. Esta no está definida hasta el infinito. Está definida así. ¿Vale? Aquí se para y aquí se para. Entonces el dominio sería desde aquí hasta aquí. El dominio sería de menos 4 hasta 4. ¿Y el recorrido cuál sería? ¿Vale? Está 2. ¿Vale? 1 y 2. ¿Vale? Más funciones divertidas que os pueden caer en el examen. Os pueden caer funciones a mala leche. Estas las vamos a ver más adelante, pero. Esta función, por ejemplo. Que es una hipérbola. ¿Vale? Esto sigue por aquí, esto sigue por aquí, esto sigue por aquí, esto sigue por aquí. ¿El dominio cuál es? Todo R. ¿No? No. Porque para el 0 nunca voy a llegar al valor que tiene. El dominio es todos los números menos el 0. ¿Y el recorrido cuál es? Piensa antes de hablar. No. No desde el 1. Esto está definido. Para el 0,1 está definido. Para el menos 0,1 está definido. El único número para el que no está definido es el 0. Es decir, no llega. Al 0 aquí nunca llega. Esto se llama asíntota vertical, que ya lo veremos. Y esto es una asíntota horizontal. Entonces yo, cuando y vale 0, yo no le puedo encontrar una x. Porque no existe. Básicamente. Gracias.